Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro seminario de gestión cultural, comunicación y cultura. Empezamos el día de ayer con la conferencia a cargo del doctor Fernando Barona, instituciones culturales. Queríamos ayer darle un preámbulo, darle una contextualización a todo lo que tiene que ver con la gestión cultural, el papel que cumplen las instituciones culturales y todas las relaciones que se gestan desde esas instituciones culturales. Y hoy vamos a entrar ya en materia de lo que tiene que ver con comunicación. Por eso tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde la ciudad de Bucaramanga, Zulia Andrea Velasco, quien nos va a hablar el día de hoy de periodismo digital. Esta charla de Zulia Andrea nos va a permitir entender más acerca del periodismo digital. como el encargado de aprovechar todos los elementos y servicios que ofrece Internet, a fin de ampliar y enriquecer la información en un solo medio y de manera inmediata. Seguramente al final de esta conversación que nos va a ofrecer Zulia, entenderemos mejor los conceptos de multimedialidad, de hipertextualidad, de inmediatez y de interactividad. Cosas con las que estamos relacionados en el día a día, con las que nos familiarizamos, pero no sabemos que son eso y que definitivamente entenderlas nos va a permitir hacer más y de mejor manera el trabajo. También así como otras ventajas que ofrece el periodismo digital, como son la accesibilidad, la usabilidad y la actualización constante. En ese orden de ideas quiero presentar a Zulia Andrea. Ella es comunicadora social y periodista, es especialista en periodismo digital, magíster en comunicación digital, con 11 años de experiencia docente. Ha estado vinculada a los diarios El Tiempo, Vanguardia Liberal y La Opinión, así como asesora para las gobernaciones del Departamento de Santander y del Departamento de Norte de Santander. Es asesora en temas digitales a través de la marca SUMI Profesora. Actualmente se desempeña como docente del área digital de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, donde combina sus labores como directora del medio universitario Plataforma Digital UPV. Zulia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación del Banco de la República para compartir todo este conocimiento acerca del periodismo digital. Preciado Edwin, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí acompañándolos para hablar un poco sobre periodismo digital, qué es toda esta implicación que tenemos desde la mirada periodística, pero también desde el ámbito digital, que sabemos en este momento precisamente, lo vivimos con más rigor que en tiempos atrás. Y bueno, hablar bastante también de todo lo que está relacionado con cómo llevar o cómo hacer una transición de un medio que tradicionalmente se ha venido manejando quizá en prensa, en radio o en televisión, y cómo potenciarlo en ese mundo digital. Eso es lo que vamos a dialogar hoy. Y invitar a quienes nos están escuchando y viendo en este instante a que vayan preparando y formulando sus preguntas, que con muchísimo gusto vamos a estar dispuestos a responder. Bueno, muy bien, Zuli. Yo creo que podemos entrar en materia. Nos acompañan personas desde Pamplona, me reportan aquí en sintonía y nos siguen. Nos siguen también desde aquí, desde la ciudad de Cincelejo y desde muchos otros lugares. Yo creo que todos sabemos de entrar en materia y poder, digamos, entender mucho más acerca del periodismo digital. Yo creo que esa es la meta de esta tarde. Las personas que están familiarizadas con el tema son quienes están en formación o tienen formación en comunicación. Pero sé que nos acompañan también muchas personas que se dedican a la gestión cultural y que dentro de sus labores ejercen la labor, no vamos a decirlo atrevidamente, de comunicadores, pero sí deben comunicar lo que hacen, sí deben estar produciendo piezas de divulgación, introduciendo contenidos para comunicar y para dar a conocer sus proyectos y su placer. Entonces, es bien interesante que podamos tener de primera mano y sobre todo porque en este momento todo se hace a través de medios digitales por el tema de la pandemia. Y es una práctica que seguramente en la nueva normalidad va a permanecer. Entonces, nos va a servir de mucho todas las orientaciones que nos vas a ofrecer el día de hoy. Muchas gracias, Edwin. Así es. Bueno, voy a compartirles en este momento mi pantalla. Quiero, antes de que vayan mirando aquí la pantalla, pues contarles que he tratado de hacer una presentación con una mirada integral porque hacer periodismo hoy no solamente basta con tener ese equipo grande de colaboradores y de periodistas, sino también estar atentos a que requerimos también luego hacer un trabajo muy fuerte con redes y medios para que el contenido sea visto por las personas. Entonces, en ese sentido, la presentación que traigo es en ese aspecto. Creo que la barra de compartir no me permite. Ya estoy mirando acá. De hecho, me he dado la tarea también de realizar una presentación visual muy interactiva y muy acorde con el periodismo digital porque quiero también contarles que gran parte de lo que es lo atractivo de los contenidos en esta era digital es el contenido visual. Bastantes miradas que voy a tener en este encuentro. Quiero hablar del tema informativo en la parte superior para encontrar de lo que voy a hablar. Quiero hablar un poco de la digitalización de un medio, cómo hacer ese proceso de digitalización, cómo llevarlo. Les contaré también una experiencia que tuvimos hace poco digitalizando y llevando a cabo un proceso de un especial periodístico hecho en confinamiento desde la red colombiana de periodismo universitario donde tuve la fortuna de poder participar de esta digitalización y de la promoción, por supuesto, de los contenidos que hacen nuestros estudiantes que son periodistas en formación. Tenemos el área de los contenidos. También hablaré un poco sobre cómo se están realizando en este momento, quizá algunas herramientas que nos permiten potenciar o llevar a cabo unos contenidos mucho más digitales o interactivos. Yo sé que hay muchas, de hecho, en muchos de mis talleres que acompaño siempre entrego una lista muy amplia o pueden haber demasiadas. Creo que con la que más concuerde nuestro... Incluso a veces hay personas que no se logran llevar muy bien con algunas herramientas por su interfaz, por plataformas, desde que las conozcamos y miremos cuál es la más adecuada para trabajar con nuestro equipo. Sería genial, pero también mirar un poco cómo son esos contenidos, qué está pidiendo la audiencia. En el área de la interactividad vamos a mirar un poco cuál es esa mirada que debemos tener para con las audiencias. Si no hay un proceso interactivo con ellos, difícilmente vamos a poder generar una conversación, llamarle conversación no solamente hablar, sino a escuchar las audiencias y demás. Y en medios sociales me gustaría hablar sobre la importancia de que también veamos el medio de comunicación como una organización. Si bien estamos con periodistas, sigue siendo una organización. Por lo tanto, hay procesos comunicativos al interior. Debe haber un buen trabajo y un engranaje de equipo. Es decir, una comunicación interna estable. Debe haber también unas alianzas. Entonces, ahí vamos a hablar un poco también del trabajo que se debe adelantar en redes sociales para que nuestros contenidos sean vistos, porque por sí sola la página web no va a andar sola. Es un trabajo integral. Por eso le he puesto a este intertítulo, Una mirada integral para una adecuada transición hacia ese mundo digital. Acá quiero hablar un poco también sobre las herramientas digitales de apoyo. Nosotros en este momento tenemos en todas partes muchísimas plataformas que nos permiten y nos facilitan el trabajo. Incluso si alguien quisiera en este momento llevar a cabo un emprendimiento de un medio digital, lo puede hacer. Están dados todos los escenarios. Están dadas las condiciones. A veces hasta gratuitas. Si queremos algo mucho más profesional, pues podemos recurrir pronto a algo pago o algo con una inversión en dinero, pues mucho más alta. Pero todos los escenarios están dados para que podamos hacer periodismo. Hablaban como, ah, es que van a morir algunos medios. Yo considero que no deberíamos hablar de la muerte de los medios de comunicación tradicionales, sino de la transformación de estos medios. Y para que haya esa transformación tiene que haber lo que vemos en la parte superior derecha, que es la cultura digital de todo este engranaje. Entonces acá quiero hablarles un poco que para poder llevar a cabo estos procesos digitales de transición del periodismo, hay algo que nosotros manejamos desde lo comunicativo y es la cultura digital. Esa cultura digital incluso está muy relacionada con la cibercultura. Entonces, ¿cómo hago yo que ese equipo de trabajo con el que estoy, cómo permito que todas las personas estemos alineadas? Porque de nada sirve, se los digo con mucha honestidad, que solamente tres personas de mi equipo estén alfabetizadas digitalmente o muy sumergidas en ese mundo digital, cuando el resto no lo está, pues el grupo no va a andar muy bien, ¿no? Entonces vamos a ser mucho más ágiles, más productivos, si logramos integrar todo el equipo y tener una cultura digital establecida dentro de ese equipo de trabajo. Aquí pues mencionaba algunos autores, aquí voy a hablar sobre Pierre Levy, quien habla sobre cibercultura y podemos mirar cómo esto hace parte, ¿no? Tener esa cultura digital. Si hablamos en términos organizacionales, es también llevar a que nuestro equipo se entusiasme bastante por estar formado en áreas digitales, ¿no? Sabemos que las empresas ya ahorita en este momento que estamos de teletrabajo impulsan bastante esta cultura digital al interior de sus equipos de desempeño y demás, pues esa es la finalidad, ¿no? Que todos estemos alineados y podamos desarrollar un buen trabajo de esa área. En términos de analítica web, les pongo este concepto porque si nosotros solamente nos dedicamos a emitir contenidos y a divulgarlos o a viralizarlos y no sabemos al final qué ocasionó el contenido, cuánto alcance tuvo, si de verdad fue un contenido que se puede optimizar para volverlo a sacar. Recordarles que a veces podemos hacer seguimientos de notas porque resultan ser muy grandes, ¿no? Dense cuenta, llevamos en medio de toda esta pandemia y confinamiento alrededor de 3, 4 meses o más y podemos ver que las noticias del tema no se detienen. Eso es un ejemplo clarísimo de que nosotros podemos ir retomando en torno a un tema diferentes subtemas que pueden irse trabajando desde el punto de vista periodístico. Bueno, voy a hablar entonces del tema informativo. Bueno, de este concepto que quiero resaltar, cambios en el trabajo de campo, cambios en la reportería y cambios en el uso de la tecnología. Este trabajo de campo incluso es lo que más tenemos en este momento como en contra, ¿no? Yo he escuchado de muchos medios, a pesar de que podemos salir, tomar las medidas, hacerle las adaptaciones al micrófono, nuestro tapabocas, los cuidados y demás, de todos modos termina siendo algo muy complejo para nosotros hacer reportería, sobre todo si las políticas, por ejemplo, de la organización son estar en teletrabajo, ¿no? Pero hay actividades que empiezan a surgir y a tomar fuerza, como por ejemplo las entrevistas virtuales, por eso las menciono acá en la parte superior. Hay una ausencia de contacto con fuentes que nos ha hecho pensar como, ah, tiempos atrás nos decían en nuestras aulas de clases, le decíamos también a nuestros estudiantes, hay que salir, hay que ver, oler, sentir, tocar, describir para poder hacer buen periodismo y en este momento no podemos ni salir, ni oler, ni tocar, ¿no? Eso es lo más prohibido que tenemos ahora, pero cómo a través de diversas herramientas podemos nosotros vincular esos procesos de reportería y hacer que la tecnología juegue a favor de nosotros en todo esto, ¿no? Acá en la parte informativa les comento incluso que es vital el cubrimiento de todos los escenarios a través de diversas secciones, es decir, que el medio contemple todos los escenarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro medio tenemos la sección de Acontecer, que trabaja orden público, está la cultural, la deportiva, la internacional, en ese momento que estamos digitalizados, todo medio debería contemplar los temas internacionales porque desde el momento en que tenemos una www.... en este caso pues plataforma.up.com, salimos a la web y rompemos fronteras geográficas, quiere decir que nos están leyendo en todo el mundo, somos susceptibles de ser leídos en cualquier país, bueno, potencialmente quizá no hablan solo hispana, pero sí debemos contemplar los contenidos y por eso las narrativas también deben ser muy acordes, ¿no? Se trabaja mucho el tema de la geolocalización, aquí podemos redactar una nota y decir que esto ocurrió al norte de Bucaramanga, pero para la web debemos ser mucho más precisos, ¿no? Es decir, dónde está Bucaramanga, en qué parte está Santander y Colombia quizá en qué parte también está ubicada porque nos van a leer de cualquier otro lugar del mundo. Aquí me gustaría hablar también un poco del cubrimiento cultural que desde el periodismo se hace también y mi recomendación es el uso de tres elementos que pues para el periodismo y para cualquier entorno virtual de cualquier índole deberían estar presentes y no obviarlos o sacarlos de juego, ¿no? El primero es la hipertextualidad, los procesos hipertextuales permiten que nosotros hagamos hagamos a que el usuario pues ahonde bastante en diferentes temáticas, los hipertextos están representados en enlaces, nodos, anclajes, hipervínculos, como lo queramos llamar y es lo que permite la navegación dentro de un sitio web, ¿cierto? Que hay que tener cuidado con la hipertextualidad, el exceso, cuando nos vamos a un exceso de hipertextos podemos perder al lector, entonces mi recomendación es los hipertextos que empleemos hagámoslo siempre en un sistema cerrado que si le voy a mandar a leer una nota que está relacionada con la que estoy sacando en este momento haya la posibilidad en esa nota de hacer que ese lector regrese nuevamente a la nota que era la inicial, ¿no? Lo mismo los videos, bueno, trabajamos con plataformas de apoyo como YouTube, SoundCloud, iVoox para poder trabajar los podcasts y demás, pero mirar la posibilidad que estando allí retornen nuevamente a nuestra base, a nuestro centro que es la columna vertebral de todo esto que viene siendo la página web donde está el repositorio de contenidos como tal. El aspecto multimedial que está muy relacionado con lo visual, ¿no? La combinación de audio, video, texto, imágenes, que permiten que un usuario sienta atracción por el contenido que está viendo. Por eso en la prensa veíamos la abundancia de textos porque lo permitía, ¿no? Ahorita en internet vemos cómo esos textos se convierten en un podcast, se convierten en una línea de tiempo, en un infográfico que puede ser, qué sé yo, una forma gráfica de plasmar toda la realidad que estamos investigando, interpretando, y también producción multimedial, producción audiovisual que podemos trabajar también a través de canales como YouTube para evitar que nuestro sitio se ponga pesado. Y en términos interactivos estamos hablando ya de qué pasa cuando yo ya le permito al usuario, aparte de que navegue y vea lo agradable de mis contenidos periodísticos en este medio digital, cómo hago yo que él interactúe conmigo como medio, porque recuerden que los procesos unidireccionales que teníamos a muchísimos años atrás ya no son los que estamos viviendo ahora. ¿El usuario qué quiere? Comentar, compartir, escribir, decir que no está de acuerdo, aplaudir el escrito, enviárselo a la familia, compartirlo en un grupo de WhatsApp, bueno, tantas acciones que tenemos para poder hacer interactivo un lugar, todas deberían estar contempladas dentro de un sitio, ¿no? Podemos allí incluso tener comentarios al final de cada nota, yo he visto medios regionales y nacionales que lo hacen, propiciar estos escenarios al interior de nuestras páginas, incluso nos permite aumentar esa interactividad que debemos propiciar dentro de los sitios, ¿no? Esto permite un trabajo integral con un producto final muy atractivo para el usuario, y bueno, acá quiero hacer otra recomendación, en este momento toman muchísima fuerza las transmisiones en vivo, yo sé que, por ejemplo, acá el Banco de la República lo hace a través de estos escenarios que se crean tipo seminario, desde un periódico podemos hacer lo mismo, ¿no? Nosotros como medio, como plataforma UPV, tenemos conversatorios plataforma, lo hacemos cada semana, traemos invitados especiales en una temática diversa, trabajamos una hora en vivo y resolvemos preguntas de los públicos que a esa hora pues nos reportan sintonía, y ha sido maravilloso porque además este encierro termina llevándonos como a buscar esos escenarios de diálogo, ¿no? De hecho, ya saben ustedes que Facebook y WhatsApp hace poco incursionó con los rooms dentro de sus plataformas para promocionar y promocionar un poco la cercanía que debemos tener porque la tecnología no nos puede deshumanizar en estos aspectos, entonces para un medio, para una organización resulta vital que hagamos transmisiones en vivo y es una forma de acercarnos, de estar ahí en tiempo real con esas audiencias, ¿no? Bueno, por acá abajo tenemos el tema de las narrativas diversas. Me gusta bastante hablar de cómo se integran o cómo hacen convergencia de medios los punto com. Sé que muchos de ustedes que me están escuchando manejan sitios web ya en este momento y se darán cuenta cómo tenemos en estos sitios web tres combinaciones maravillosas. La profundidad de la prensa que nos da la opción de demostrar una investigación profunda o una reportería larga y nutrida de fuentes. Tenemos la instantaneidad que siempre ha tenido la radio, la tenemos integrada en el mismo lugar, ¿sí? Por eso les digo lo de las transmisiones en vivo, eso es una opción o forma de demostrar cómo podemos ser inmediatos aquí en el mundo digital. Y tenemos la bondad de la televisión con la producción audiovisual, la integración de canales, la producción de videos, pero piezas gráficas además. Y no solamente piezas gráficas como infografías periodísticas, sino infografías periodísticas digitales. Es decir, que el mapa se mueva, que alumbre, que yo lo toco y me llevo a otro escenario, que abre diversas narrativas más. Bueno, hay una bondad infinita de narrativas que mi recomendación es abondémoslas todas, incluso trabajémoslas de manera integral, haciendo convergencia de medios, mirando cómo los podemos integrar. Si tenemos a la mano o somos aliados con emisoras, por ejemplo, nosotros tenemos una emisora que se llama Estación UV y es la emisora también de la Facultad de Comunicación y Periodismo de UPV acá en Bucaramanga y la tenemos en nuestro sitio integrada. De tal manera que quien entra a UPV, a plataforma UPV.com, puede dar play y de inmediato se empieza a escuchar los programas de Estación UV que también son realizados por estudiantes de periodismo de nuestra facultad. Esto es hacer convergencia de medios, ¿no? ¿Por qué no buscar el canal regional también, integrarlo, hacer esa convergencia que se necesita tanto en este momento para poder avivar las narrativas de otros medios y no solamente centrarnos en que lo digital sea lo que prolifere? Yo creo que la prensa está más viva que nunca si hacemos esa transformación digital, la radio está más viva que nunca si la llevamos al mundo digital y la televisión igual, ¿no? Si la llevamos a todas estas narrativas que tenemos incluso del streaming en este momento. Bueno, por acá les quería mencionar, bueno, esto ya les había hablado de este tema, me voy a ir con la digitalización en términos ya propiamente de cómo llevo mi medio a un entorno digital y cómo sería ese paso a paso. Aquí quiero hablar también un poco de la experiencia que tuvimos hace poco con la red colombiana de periodismo universitario. Allí pudimos acompañar un proceso de digitalización, cómo llevar este medio. Ya existía obviamente con su sitio web, pero buscamos unas presentaciones visuales en términos de usabilidad, accesibilidad y de presentación visual de desarrollo web más óptimas y acordes a lo que estamos viviendo, ¿no? Cabe resaltar que hoy podemos transformar un medio y mañana nos van a decir, salió una nueva versión o hoy podemos utilizar una herramienta y mañana nos van a decir, tú le salió otra y ya no es. Yo recuerdo perfectamente hace muchos años, quizá 2014, 15, usábamos Periscope para transmitir, era la única plataforma que estaba llegando para transmitir en vivo y hacíamos esto con unos trabajos de grado de la facultad. Y ya posteriormente Facebook, Instagram y ahora ya hay una que es como la que las integra todas, que es OS o StreamYar, ¿no? Ya vemos cómo evoluciona esta tecnología, pero igual hay que estar al día y al tanto con toda la tecnología, de tal manera que podamos estar a la vanguardia con todo lo que se viene en cambios digitales, ¿no? Quien está preparado y se ha demostrado como organización, quien esté preparado para asumir este reto digital tiende a sostenerse más en el tiempo, ¿no? Tener una sostenibilidad como organización, como medio, como empresa, porque recordemos que los medios también son empresas y hay que llevar a cabo procesos de sostenibilidad, que sean sostenibles a largo plazo, ¿no? Entonces acá quiero mencionar, bueno, es vital acá hablar aquí un poquito de la planeación, que es fundamental. Llevar un medio a la versión online implica muchos aspectos. Yo quiero aquí mencionar algunos porque a veces la gente cree que solamente son los tecnológicos, como no, vamos a montar el sitio y tenemos los contenidos y no. Hay muchos trabajos y acciones que hay antes de salir al aire del sitio. Hay acciones posteriores a que el sitio esté listo. Ya sabemos nosotros, y lo vamos a ver en el punto de los medios sociales, que noticias que no son promovidas a través de las redes y viralizadas, pues tienen más dificultad de ser leídas, ¿no? O sea, nos debemos a los usuarios, en este caso a nuestros lectores, a nuestros radioescuchas, para que ellos puedan ser las personas que nos vayan consumiendo esos contenidos. Entonces acá lo primero, la cultura digital de la organización, que les decía al comienzo, es muy importante. Muchos medios incluso quisieron migrar a la fuerza desde este aspecto, pero ¿qué se encontraron? Con colaboradores que no estaban alineados con la estrategia y la cultura digital. Entonces, no, yo solamente escribo, yo solamente redacto, yo solamente produzco videos, pero pues no, ¿por qué me ponen a hacer un trino? ¿Por qué me ponen a hacer un post? ¿Por qué tengo que editar, no? Muchas personas lo ven como, ay, me ponen más oficio, me ponen más tareas, pero en realidad es algo polivalente. Yo lo miro siempre desde el punto de vista polivalente, porque nos permite a nosotros tener una visión más integral del trabajo que estamos haciendo. Si yo conozco muy bien a la audiencia, por ejemplo, si hago un estudio de quiénes me leen, en qué región estoy, qué edades tienen mis visitantes del sitio, pues probablemente los contenidos también estén muy acordes a ellos, ¿no? Eso es una cosa que debemos también tener en cuenta. El levantamiento y el análisis de requerimientos, que es una fase que permite llevar la transformación digital. Por ejemplo, queremos un sitio web como tipo blog, lo queremos vertical, horizontal, lo queremos solo para tener producción audiovisual, pero entonces se va a poner lento. Hay que revisar todas las condiciones que necesitamos dentro de este escenario virtual que tenemos aquí. La definición de secciones y contenidos en términos de periodicidad, aunque aquí quiero resaltar que también en términos de periodicidad debemos entender que cuando vamos al mundo digital ya debemos ser constantes y estar incluso no diario. Somos cada hora, cada dos horas, cada jornada actualizando contenidos de manera permanente. Establecer una agenda propia, aquí quiero resaltar esto, porque ¿qué nos piden las audiencias en este momento? Pues que nosotros les contemos historias que no han visto en ningún otro lugar, como que a veces se cansan de esa agenda pública o de gobierno, que pues como que se ve en todas partes y uno prende o pone una red social y se ve lo mismo que en este y lo mismo que en este, como que todo el mundo muestra lo mismo. Cuando mostramos un contenido original, el lector o el usuario tiende a aplaudir estas historias, por eso más adelante les hablaré un poco del storytelling como una de las estrategias de periodismo digital para contar historias. Esa agenda propia debe ir ligada también a un plan social Miria. A mí me gusta ver el medio como una organización y aquí pues menciono que también nosotros, por ejemplo, tenemos un plan social Miria, una estrategia de divulgación a través de email y marketing, que es una de las estrategias que se manejan en viralizar el contenido. Entonces hacemos email y marketing a través del correo electrónico institucional con la comunidad interna UPV, pero también hacia afuera con los públicos de interés. Manejamos también un calendario editorial que trabaja pues las redes sociales, trabaja en Twitter, el Facebook, el Instagram y nos colaboramos también nosotros en publicar nuestros contenidos a través de nuestros medios propios, pues como WhatsApp y demás. Esa es la manera en que nos apoyamos, porque recordarles que el trabajo colaborativo cobra mucha vigencia en este mundo digital y hay que llevarlo a cabo como tal. Bueno, nos vamos a la parte de contenidos y acá en contenidos pues me gusta hablar que las audiencias quieren contenido de valor, quieren una agenda propia, a pesar de que sabemos que existen diversas agendas, en este caso les voy a mostrar aquí la agenda pública, la agenda ciudadana, la agenda política y la agenda mediática, que es la que se nos presenta de manera permanente en los medios y en el mundo digital. Los usuarios también quieren tener agendas propias, quieren ver la historia que se cuenta, por qué el periodista fue y la buscó, la encontró. Nosotros manejamos y propiciamos mucho de esto al interior de nuestras aulas, porque es lo que nos marca incluso el pico más alto de lecturabilidad en nuestro medio, 900 visitas en una nota que ha sido original, pues nuestra agenda propia, y las notas que normalmente vienen de agenda pública o de una agenda mediática nos marca una visibilidad un poco más baja. Entonces hemos visto en esa medición que es muy positivo tener nuestra propia agenda, manejar nuestras historias, incluso si el tema es de momento, porque hemos visto como el coronavirus y toda esa parte de la pandemia, pues se ve en todos lados y lo vimos todos, pero cuando tomamos historias propias manejadas para el tema, vemos que esto aumenta muchísimo la lecturabilidad al interior de nuestros escenarios como medio, como medio y como tal. Bueno, las crónicas y otros géneros, contar esas historias a través de estos formatos o géneros nos ha permitido también tener una visibilidad más alta. Me gusta bastante también trabajar la infografía. Nosotros, si tenemos un especial multimedia, trabajamos cinco narrativas. Trabajamos la narrativa textual, la narrativa audiovisual, la narrativa sonora a través de podcast, la iconográfica y la galería de fotos. Entonces en la iconográfica tratamos de ubicar, qué sé yo, si se está hablando de un tema que pueda llevar un mapa, el mapa lo hacemos interactivo, trabajamos con, hemos hecho especiales muy interactivos, muy chéveres a través de Symbaloo, que es una plataforma que permite contar historias y pueden participar, por ejemplo, 15, 20 estudiantes con cada uno con sus trabajos y al final generamos un código embebido que nos permite ubicarlo dentro de la página y hacerlo interactivo también. Eso ha gustado mucho dentro de los contenidos que hemos desarrollado. El uso del storytelling, que quiero recomendarles también, recordarles que hace alusión a recurrir a narraciones de historias a través de textos, imágenes, incluso videos y podemos llevar relatos a las audiencias y esos relatos pues gustan mucho, ¿no? Contar una historia y decir que pues esa historia pertenece a las 370 más que están viviendo determinadas familias, determinados sectores y demás. Además, saben, algo también agradable que uno ve cuando uno salta de este mundo del periodismo digital es que no solamente nos leen los colombianos, nos están leyendo en México, en España y estas métricas, como les mencionaba en la primera, son métricas que nos marcan incluso de dónde vienen, a qué hora se conectan. Hoy todo es medible, absolutamente todo. Y frente a otras épocas donde un periódico, por ejemplo, para medirlo de las suscripciones, pues hacía cálculos, ¿no? De un periódico por hogar y digamos que había 3 personas en el hogar entonces se hacía como un estimativo aquí nos marca exactamente a qué horas entró cuánto tiempo duró navegando cuál fue la página que más navegó a qué hora marca la navegación más alta la página web las redes sociales también tienen sus propias métricas ya las vamos a mirar aquí un poco más adelante entonces esos son como aspectos importantes, ¿no? y de las agendas propias bueno, ya les había contado un poco de la interactividad quiero también hablarles es un proceso tan importante que tanto como los contenidos o sea, sacar los contenidos y tenerlos al aire, genial tienen que ser de valor muy bien hechos muy bien trabajados utilizar plataformas y demás pero si no sabemos moverlos o interactuar con las audiencias como en torno a él pues el trabajo va a quedar como como muy a medias, ¿no? la conversación con la audiencia es urgente y para eso hay que propiciar escenarios participativos que ellos puedan sentirse vinculados incluso yo he escuchado que hay medios que generan comunidades virtuales cerradas los que están interesados en hablar o discutir en torno a un tema político, económico para eso son los grupos de Facebook para eso Facebook maneja tres perfiles o tres tipos de cuentas la personal la fanpage que es corporativa y abierta y la de los grupos cerrados que podemos generar comunidades virtuales cerradas con ellos y eso nos ayudaría bastante a hacer una una cercanía con esas audiencias que están consumiendo nuestro contenido allí en las redes, ¿no? los medios sociales juegan un papel importante y a veces se piensa que los medios sociales son solamente para el marketing o las ventas y aquí quiero también hacer otra salvedad y es que son un escenario participativo y no necesariamente o no siempre son para vender o para promocionar el medio yo puedo utilizar las encuestas a través de las historias de las redes sociales yo puedo utilizar sondeos puedo utilizar un formato de de entrevista o encuesta un poco más amplio a través de formularios de Google Drive por ejemplo puedo consultar o hacer un sondeo en 24 horas y sobre el sondeo hacer una nota periodística que me permita a mí llevar un nuevo contenido con evidencias reales de usuarios que están respondiendo a mi sondeo puedo consultarle a la audiencia si un contenido le está gustando o no puedo preguntarle cuál sería el contenido que quisiera ver en las próximas publicaciones escuchar a la audiencia y escucharla no es solamente auditivo o sea es leerlos es mirar los comportamientos es mirar también las conexiones que están teniendo qué comparten de nosotros cuando emitimos contenido analizar mucho todos esos aspectos y acá bueno la retroalimentación y el feedback que hacemos con ellos escucharlos es vital propiciar la participación de parte de ellos a través de las redes sociales también nos permiten hacer como un trabajo integral no solamente hacer procesos unidireccionales como muchos medios no mandan y mandan y mandan y mandan información y sacan información hacia las audiencias pero en sí no hay un escuchar retroalimentar para volver a llevar recordemos que el periodismo ciudadano de Dan Gilmore que en su momento tomó mucha fuerza con el mundo digital también hay gente que se cansó de esperar al periodista en la región se cansó de esperar al periodista en su ciudad en su zona apartada por eso se crearon estrategias del periodista soy yo el reportero es usted pero aparte de esas estrategias decidieron crear su propio medio o su propio blog y ahí hacen denuncias ciudadanas estar en esa vigilancia constante de estos escenarios revisar nichos la gente utiliza los hashtag o en este caso la segmentación de la información utilizar esos espacios para yo como periodista estar mirando en donde hay reporteros ciudadanos notificándome de pronto un hecho que a los ojos de mi medio pues no lo veo porque estoy y ahora más que estamos encerrados no lo alcanzamos a ver a oler ese olfato que ya no podemos estar afuera pero en este caso sí podemos ir revisando todos esos escenarios y hacer esa segmentación por nichos en la web y en términos de medios sociales acá también quiero hacer un resalte del trabajo que se debe hacer en redes un medio es una organización y debe propiciar los procesos comunicativos adentro y afuera al interior que el trabajo sea en equipo que quien esté experto en audiovisual haga la integración de los videos quien esté experto en podcast logre desarrollar un excelente trabajo sonoro que sepan manejar todas las plataformas que están en este momento sirviendo para toda esta producción youtube soundcloud ivox está también ansure en este momento integra todas para hacer un solo podcast pero emitirlo a través de todas estas redes que les acabo de mencionar están las redes sociales tradicionales o fuertes facebook instagram twitter por eso arriba la parte superior ubico que hay que conocer cada narrativa de la red social porque no todas son para lo mismo saben ustedes que por ejemplo twitter en este caso es excelente para debates para emitir trinos que llamen por ejemplo a un hilo de discusión profundizar en un tema a través de hilos esa es la narrativa de twitter podemos ir a facebook y allá conversar un poco más miren que twitter no es tanto para conversar facebook si bastante instagram es más vitrina entonces es más demostrar por eso el lenguaje visual debe ser vital dentro de instagram pero también sirve bastante para interacción a través de las historias las historias de instagram tienen una fuerza impresionante y en el periodismo podemos tomar también mucho esta fuerza que tienen las historias las alianzas yo creo que uno puede hacer cosas maravillosas y como medio solo también pero si hay un engranaje y unas alianzas por ejemplo lo que les decía al comienzo con las emisoras con canales de televisión regional en este momento de pandemia incluso ya competencia no hay ya nadie competencia no hay es como aliémonos y hagamos algo juntos hagamos trabajo colaborativo de hecho es una de las premisas del mundo digital yo colaboro tú colaboras juntos hacemos un gran equipo eso también es una recomendación que quiero traer y por eso hablo de las alianzas que podamos hacer con medios con instituciones con entidades que podamos hacer un trabajo grande porque ellos aportan algo que no tengo yo y podemos hacer algo mucho más grande en la planeación de los contenidos quiero acá si nuestros periodistas se encargan del contenido periodístico que ha sido elaborado y por supuesto difundido a través de diferentes plataformas un medio es un entorno digital y por sí solo difícilmente podamos acceder las personas a través de este sitio nosotros nos gusta poner un ejemplo de la página web como un centro comercial en un desierto sin carreteras sin formas de acceso pues nadie lo va a acceder ¿cierto? las redes sociales son esas carreteras que permiten que lleguemos a ellos entonces ya con esto pues es una vida como muy integral de todo lo que implica nuestra digitalización transformación y difusión a través de las redes sociales digitales Zuli quiero hacerte una pregunta aquí en medio del camino puesto que a veces uno digamos se confunde un poco qué publicar y dónde publicar por ejemplo no es lo mismo lo que yo publico en un Twitter a lo que yo puedo publicar en un Instagram a lo que yo puedo divulgar o publicar o comunicar a través del Facebook o lo que puedo publicar y comunicar a través de una página web o lo que puedo comunicar y publicar a través de un blog por decirlo o poner solamente estos ejemplos entonces si es muy bueno de pronto saber tener esa orientación de cuándo cómo y qué debo debo digamos cómo debo segmentar esa información en cada uno de sus medios porque a veces uno por ejemplo yo he visto en los últimos días que se abren hilos que uno estaba acostumbrado a que se abrieran hilos en Twitter y la gente abre hilos en Facebook entonces queda uno ahí como confundido si es posible no es posible es como el lenguaje que se utiliza hay un lenguaje especial para cada uno de esos medios y para cada una de esas herramientas me gustaría que nosotros nos orientaras un poco sobre eso y obviamente digamos como en este momento no solamente están conectados comunicadores sociales y periodistas y personas que se dedican al tema de la comunicación sino están conectadas muchas personas que se dedican también a la gestión cultural muchas veces como te lo decía al principio ejercen la labor de comunicar también la labor que hacen la labor que hacen sus instituciones sus actividades sus productos etcétera y obviamente asumen un rol allí muy activo en relación a ofrecer contenidos y a ofrecer información entonces sí es importante que nosotras una orientación allí un poco sobre este tema sí sí efectivamente esto es una esto es una es que en esto hay que las redes sociales son tan diversas y el trabajo también que a veces nosotros caemos como en ese ejercicio de replicar en todo lo mismo quizá por tiempo por muchos otros aspectos pero todas trabajan una narrativa diferente voy a mencionar y voy a empezar por dos grandes grupos o tres voy a ubicar el sitio web el blog y las redes sociales todos por aparte el sitio web tiene un trabajo y es para mí yo siempre lo he trabajado así como la columna vertebral de toda estrategia en este caso periodística tiene que ser el sitio web nacer en una red social no es tan viable porque la red social es para conversar es para estar con las personas y para interactuar yo considero que el sitio web viene siendo como cuando uno tiene en un lugar físico su negocio o su periódico o la rotativa pues en un periódico tiene un lugar físico cierto en una carrera en una calle ahí está esa es la página web hoy en el mundo digital es la representación física de nuestro lugar de nuestra organización como tal los contenidos allí muy serios muy desde el punto de vista corporativo si queremos opinar o salir un poco más de esa narrativa corporativa y periodística también sabemos que si los contenidos están en la página web pirámide invertida que como cuando y donde respetar la objetividad la imparcialidad y demás pero si el hecho es muy fuerte para un tema judicial por ejemplo y yo considero que me quiero pronunciar porque estoy indignada como periodista frente a lo que ocurrió como en su momento se hacía con las columnas de opinión entonces están los blogs los blogs son narrativas más subjetivas que permiten la participación ciudadana pero desde el punto de vista de la opinión entonces yo puedo tener una zona bloguera dentro de un medio de comunicación dentro de un periódico online puedo ubicar una zona de blogueros y buscar cuáles son esos blogueros que me van a ayudar a escribir en esa zona puede ser un bloguero experto en televisión otro bloguero experto en moda otro en política otro en económicas todos los que yo quiera pero lo van a hacer desde una mirada muy subjetiva es decir opinión entramos al grupo de las redes sociales las redes sociales son un escenario para lo social que es algo que bueno últimamente se ha tomado para lo comercial y para hacer marketing pero las redes sociales son como a las épocas de antaño la reunión familiar la reunión con amigos la reunión de trabajo el café en la cafetería valga redundancia el compartir con los amigos y las audiencias en este caso las redes sociales son eso por eso allí lo que hay que hacer es conversar por eso yo llevo allí procesos donde la gente comparta conmigo algo le gustó o no le gustó este contenido lo arrojo y ojalá sea de valor por eso yo cuando hablo del contenido de valor hablo de que ese contenido le aporte algo a la vida de las personas no que sea algo netamente de promoción o de un descuento y demás sino que aporte algo a la vida de una persona ¿cierto? diferencias de narrativas efectivamente tú lo has mencionado los hilos son una narrativa muy propia del micro blogging el micro blogging es una narrativa que se da solamente en Twitter porque ya sabemos nosotros Twitter se comporta como un blog pero micro blogging es decir mensajes constantes y repetitivos de tipo blog que permiten ir actualizando un contenido de forma periódica y en tiempo real yo puedo hacer 60 trinos si quiero cada hora cada minuto hacer 60 trinos durante una hora han migrado a otras narrativas como migraron también las historias las historias nacieron en una red social y ya están en todas partes hasta YouTube tiene publicación de historias ¿qué vemos nosotros en cuenta? que los públicos se comportan de manera diferente ustedes han visto que Facebook es muy bueno para conversar y para interactuar en Instagram y en Twitter la gente se abstiene mucho de comentar de compartir con uno pero si lo hacen a través de historias ¿sí? se han dado cuenta que en Instagram la gente interactúa más con uno por el interno que en los comentarios públicos ¿sí? y en Facebook públicamente ¿por qué? porque Facebook pues obviamente es una red social que nos permite incluso nos da la opción de agregar y quitar amigos y demás igual que en Instagram pero Instagram es más vitrina más visual ¿no? vamos a encontrar también que lo que tú dices que la gente ya está migrando los contenidos tipo hilo hacia Facebook claro porque es que un hilo de discusión ¿cómo se genera? genero la primera primer trino y posterior respondiendo genero un hilo o sea una trazabilidad de la información y yo puedo con una nota periodística publicada en un medio digital llevar un espacio de opinión a un blog puedo llevar un post a Facebook puede ser a través de un video puedo llevar toda la nota a través de un hilo de discusión con cuatro opciones de ese hilo a Twitter y puedo llevar historias que les haga preguntas a las audiencias ¿ya viste cuál es la nueva iniciativa cuál es la iniciativa que sacó por estos días la alcaldía de Bucaramanga para promover el uso de la bicicleta? entonces en pregunta hago una historia muy bien obviamente bien diseñada para ahí juega un papel importante el diseñador gráfico quien nos apoya en el contenido visual ¿y qué va a hacer la persona? ¿quieres enterarte? si tengo más de 10.000 seguidores hago el swipe up de deslizar e ir a la nota o digo que la nota está en el link de mi biografía y llevo a la gente a que vaya al link de la biografía ¿cuál es la dinámica? que todas las redes sociales se comporten como un brazo como una pierna ¿sí? una extensión pero todas van al cuerpo central que es la página web allá es donde debemos ir o mandar a toda la audiencia para que ese tráfico de usuarios suba y al final viene lo que todos queremos cuando tenemos un medio de comunicación que sea rentable y sostenible en el tiempo con ese modelo de tráfico de usuarios alto empieza la pauta la pauta sabemos que es lo que sostienen los medios digitales actuales perfecto y otra otra inquietud que surge Zuni es el uso del whatsapp es una herramienta que se ha convertido no solo en un medio de interacción inmediato además porque tiene la opción de hacerlo a través de texto tiene la opción de hacerlo a través de audios tiene la opción de hacerlo a través de videollamadas pero además se ha convertido como en la forma más expedita en la que uno puede inclusive acceder a todo acceder a noticias acceder a información acceder a a publicidad acceder a cualquier cantidad de cosas ¿cuál sería el manejo adecuado que se le podría dar a esta herramienta? porque además se convierte también en un color de cabeza porque entonces en whatsapp llega tanta cosa y llega tanta información que uno termina silenciando los grupos saliéndose de los grupos generando cualquier cantidad de cosas inclusive negativas en relación a esas redes ¿cuál es el manejo? ¿cuál es la mejor forma de abordar esta herramienta también? bueno la primera tarea es que el whatsapp se use o se implemente en la organización bajo la figura de whatsapp business o sea tiene que ser una plataforma una app es igual a la de whatsapp normal se descarga igual de la app store o la play store y se trabaja como una página web para ese teléfono efectivamente por ello porque nos permite primero configurar como el medio como una empresa como una organización permite procesos interactivos porque el whatsapp es para ello conversar con la audiencia quizá pertenecer a los grupos nos sirve a los periodistas para la obtención de información para el trabajo colaborativo cuando pertenecemos a grupos de la región y estamos haciendo periodismo es más fácil pertenecer a grupos y recibir la información desde las empresas a través de esos grupos porque nos hemos dado cuenta necesito una foto y no la tengo pero alguien me puede decir quien la tiene necesito una fuente y el otro la tiene pues hacemos un trabajo colaborativo interesante ¿qué recomendación hay con respecto al uso? nosotros podemos automatizar procesos si estamos promocionando o haciendo difusión durante dos días de la nota que sacamos ayer y fue una foto especial o le vamos a hacer difusión de una semana podemos programar mensajes automáticos a ese whatsapp de tal manera que a las personas les va a llegar la nota apenas nos escriban ¿cómo hacemos para que nos escriban? entonces hay que buscar una estrategia en redes sociales que promueva el uso del whatsapp para que la gente nos escribe y vea los contenidos puede ser envíanos tu opinión a través de un audio y al final hacemos un podcast un box pod que es como una opinión de muchas personas y ahí vamos a ir promoviendo la participación ciudadana de las personas a través de ella ¿qué es lo que hay que detener? porque mencionas algo importante y es el tema de las noticias falsas o fake news hay un autor que me gusta trabajar mucho que es José Luis Oricuela él es un español es un catedrático de la Universidad de Navarra en España y él habla no solamente de las fake news o noticias falsas sino las llama trastornos de información en red por eso acá les ubico en la presentación el concepto esos trastornos de información en red son bulos son noticias falsas foto falsa meme falso video falso todo lo que viralizó iniciando la cuarentena y que han habido pues estrategias de parte de whatsapp para reducirlo como por ejemplo ustedes ya pueden ver que hay una restricción en el reenvío de información antes podemos enviar muchísima mensaje a muchas personas o muchos grupos ahora está restringido a un número limitado de reenvíos para bajar ese consumo de información falsa y bajar también la infoxicación es otro concepto que nace de todo este mundo digital y de la información y es el exceso de información pero basura pues que nos hace como intoxicarnos en términos de información y ya no sabemos a quién creer entonces mi recomendación porque por ejemplo en la población adulto mayor tiende a haber una una credibilidad alta en estas noticias o estos mensajes de grupos de whatsapp y demás mi recomendación como se la hacía en su momento también a mi mamá y a mi papá que viven en otra ciudad y como hija tal cosa mire que va a pasar esto de dónde lo sacó de dónde salió esa información si es algo de salud pues dirijámonos al ministerio de salud si es algo del coronavirus dirijámonos a la OMS ahí es donde está la información real hay que educar a las audiencias y hay que hacer procesos educomunicativos para bajar las fake news y evitar los trastornos de información en red muy bien hay otra inquietud que me parece importante revisar y es que tú mencionas digamos toda esta organización que hay detrás de todo lo que significa sacar al aire un contenido mencionabas la parte gráfica mencionabas la parte de la producción cuando uno se cuenta con todas las personas cualificadas para que cada uno haga su parte y prácticamente sucede en muchos lugares y sucede en muchos medios en este momento hay muchos medios digitales que es una persona que con todo el interés que tiene monta su noticiero busca las notas hace el en vivo o una y dos personas están allí colaborando con todo este proceso ¿cómo se puede digamos solventar esa ausencia de todos esos elementos importantes que debe haber en esa cadena para que los contenidos sean de alta calidad? ¿cómo pudiéramos hacer como esa especie de magia para poder para poder salir adelante? Sí pues apoyarnos bastante en las plataformas tecnológicas que inicialmente pueden ser gratuitas o free y luego pues si ya se genera una necesidad más alta las podemos ir pagando como premium para el caso de la generación de contenido por ejemplo tipo Icar que son las que viralizamos a través de las redes más o menos del tamaño de 640x480 recomendación y hago paréntesis también tener en cuenta las medidas de cada red social para que la Icar que hagan tenga la medida Instagram en el feed tiene una medida especial Facebook tiene otra Twitter tiene otra que es un poco más horizontal cuando las hacemos igual para todos entonces cuando subimos la que hicimos para Instagram a Twitter automáticamente la corta como a las balas y nos va a quedar una mala pieza cierro paréntesis tener en cuenta las medidas que tiene cada red social para poder hacer el contenido para la generación de esas piezas está Canva está EasyLight y está Genially Genially como la más completa de todas en este momento de hecho la presentación que están viendo en pantalla es con Genially Premium que es una opción dinámica interactiva digitalizada pues muy digitalizada tiene incluso integrado Pixabay y otras plataformas que dan banco de fotos también gratuitas Premium que pueden permitir la generación de contenido dinámico para el caso de fotografías que se necesitan mucho porque pues primero no podemos salir a tomar fotos si necesitamos como graficar esa nota o ponerle una imagen de apoyo utilizamos a veces FreePik Pixabay u otras plataformas que tengan fotos libres de derechos de autor no meternos en líos jurídicos por tomar fotos de internet que pronto puedan tener un autor o propietario y nos pueda demandar por su indebido de la imagen en términos de transmisiones yo recomiendo varias plataformas hay dos fuertes en este momento está OBS que es muy compleja pero muy buena y está StreamYard también y WebEx que también la utilizan muchas empresas para hacer las transmisiones y también me gusta recomendar pues a quienes nos apoyan también con las transmisiones que son transmisiones live y bueno vamos a encontrar que todas estas opciones que hay las podemos sacar yo he visto muchos medios regionales que estaban antes de la cuarentena con un medio tradicional o una revista o algún informativo periódico y están ahorita ya haciendo contenidos propios para crear un sitio web de forma gratuita pues conozco dos muy buenos que son Wix y Webnot pero también pues mandarlo a hacer con código y bajo el diseño propio de uno con un desarrollador web que nos permita graficar de buena manera lo que es como el modelo de un periódico un periódico digital quizás se me escapan algunas bueno hay unas para quitar fondos de las fotos para que queden como PNG y transparencia reducir el peso de una foto sin que se reduzca la calidad con Tiny PNG también por ejemplo es muy buena bueno hay de todo hay Love PDF sirve para convertir de Word a PDF de PowerPoint a PDF de PDF a Word todas las conversiones que quieran y Convert Online a veces nos permite también manejar todos los formatos de audio todos los formatos de video porque hay plataformas que nos aportan determinados formatos y todo lo que a través de Facebook Instagram Twitter YouTube se puede hacer en esas cuatro principalmente ya logramos integrar bastante trabajo a veces es muy complejo manejar contenidos para una y nos ponemos con cuatro es cuatro trabajo por cuatro lo que podemos hacer ahí también es programar contenido entonces bueno en este momento cada plataforma está teniendo una opción de programar el contenido o sea yo puedo programar un sábado todo lo del mes que es previsible y dejar como al día a día con las notas que son de de agenda de que se sale de la agenda serie de la programación normal que son los temas judiciales y los de orden público que puedan haber en un día pero ya las demás agendas que son ya preestablecidas o que ya esa agenda pública las podemos programar pero si hay herramientas para todo de hecho aquí en la UPEA acompañamos un curso de herramientas digitales y se ve herramientas durante 16 semanas y todas son diferentes y mañana nos van a salir con más y pasado mañana con más y así nos van a tener en esa dinámica digital que es en lo que estamos viviendo en este momento pero si hay redes para todo y herramientas para absolutamente todo he conocido bueno Audacity a cambio de Audition si no tenemos el paquete de Adobe la edición en línea también me gusta Filmora para edición de videos también en tiempo real bueno pudiera ser una lista infinita por aquí o si alguien tiene una pregunta puntual le podemos recomendar alguna y la recuerdo en este momento Zuli nos pregunta Adán Peralta dice si hago una nota en un video cuál debe ser el tiempo ideal de ese video para que sea visto por muchos cómo debe ser el título de ese video muy buena muy buena pregunta yo vi hace poco un estudio donde se hablaba de después de un minuto la gente tiende a dispersarse después de un minuto de ese video qué tiene que haber en ese primer minuto si el video va a ser de 10 o 15 minutos tiene que haber mucho enganche entonces lo más fuerte ahí tenemos que aplicar la pirámide invertida sí o sí con ese video porque si no lo logramos capturar en ese primer minuto incluso 30 segundos no se las es interesante incluso a veces el uso de intro en los videos corta ese enganche pero tiene que haber una fuerza si el video va a durar más de 5, 10, 15 minutos tiene que ser muy fuerte al comienzo de manera que el usuario no se me vaya o combinarlo con otras narrativas y poner el video como algo integral a un especial completo entonces en el texto y en el título ser atractivos y decir que o trabajar el suspenso como lo hacemos también en algunas narrativas periodísticas y vincular que en el video y en el podcast van a encontrar esto y esto conozca la historia completa en entonces obligamos a que ven el video y a que le den play al podcast eso es lo que hacemos normalmente cuando queremos integrar algo grande ¿no? Zuli por ejemplo tratándose de piezas de piezas visuales como un player que uno utilice para hacer divulgación de una actividad o de una actividad en particular podríamos resaltar ¿qué? ¿qué es más importante resaltar en una pieza de comunicación digital? el título la imagen el conferencista el título de la conferencia la hora porque a veces uno termina viendo piezas de divulgación que tienen cualquier cantidad de texto y solamente con verlas uno ya se cansa prácticamente no lee toda la información ¿qué es lo más recomendable en ese caso de una pieza de comunicación de comunicación digital? Yo creo que la parte visual es fuerte el texto tiene que ser bien poco nosotros hacemos actualmente también ese análisis en las piezas que difundimos de conversatores plataformas un conversatorio que hacemos los miércoles a las 3 de la tarde también en facultad y un título llamativo por ejemplo el próximo que va a ser el miércoles a las 3 de la tarde es ¿cómo hacer periodismo desde el confinamiento? una pregunta los panelistas con su nombre y el medio a través del cual se va a difundir entre menos información haya la gente que hace escanea la gente en internet eso también se ha demostrado a través de estudios poca lecturabilidad y lo que hace es un escaneo cuando está haciendo scroll dentro de las redes porque a quien le gusta la lectura va a entrar y se puede leer un libro completamente pero si es esa la como la dinámica el escaneo de información y llama la atención lo que atractivamente visualmente hablando es más atractivo eso es lo que nos va a llamar siempre la atención y ahí juega un papel importante la imagen gráfico los colores aquí hay también unas teorías del uso de colores de colores también desde el punto de vista el rojo vende el amarillo el verde tienen un significado puntual dentro de dentro de los contenidos que emitimos a través de las redes sociales y hay que tenerlos en cuenta también ahí me gusta mucho que en esas piezas participen los diseñadores gráficos ellos son muy buenos en lograr entender esa teoría del color incluso el plano de la ubicación de las imágenes dentro de un flyer el plano de los tercios cómo ubico yo qué información va a la derecha recordar que también lo que queda ubicado en la derecha de la parte superior es lo que la gente más va a ver eso siempre también lo hemos sabido del periodismo la ubicación en columnas para la lecturabilidad dentro de los periódicos ahí hay varias cosas y varios elementos que desde lo visual nos van a jugar una buena estrategia para poder sacar un buen flyer perfecto Zuli no sé qué otras otros tips y otras recomendaciones nos quieras hacer ya digamos como para ir cerrando esta charla del día de hoy no pues que la mirada sea muy integral Edwin desde a quienes nos vienen en ese momento y quienes están acompañándonos me gusta contarles o decirles que la mirada sea muy integral nosotros no nos podemos enfocar solamente en los contenidos y en lo periodístico porque como les digo hay también un director dentro de ese medio que está buscando también que el medio se posicione y haya un reconocimiento y posicionamiento por eso para eso los medios sociales son vitales la comunicación de marca juega un papel importante aquí el posicionamiento del logo de la entidad de los colores que la gente siente identificada con el medio y con que debemos buenos contenidos y que sean de muchísimo valor para la audiencia ni les vamos a tener que llevar el contenido ellos nos van a venir a buscar normalmente para buscar y encontrar ese contenido que tanto les gusta solí hay aquí una intervención muy interesante con una pregunta que me parece que es absolutamente clave y es algo que nos produce ciertamente tensión valiosas herramientas para la publicación web gracias al publicar generamos interacción positiva y otras no tanto en ocasiones algunos usuarios por diferentes razones no están de acuerdo con las publicaciones y se reciben algunos ataques a la publicación cómo se debe manejar esa situación se debe responder borrar o debe dejarse pasar principalmente si se hace desde perfiles falsos que buscan desestabilizar y generar discordia muchas gracias muy buena pregunta sí muy buena pregunta Carlos Ugarteaga nos hace esta ah bueno un saludo para Carlos Ugarteaga en algún momento estuvimos allí con la Universidad de Pamplona saludos bueno es una muy buena pregunta porque sí sí se enfrenta uno como como periodista o como community manager a este tipo de comentarios recomendaciones se debe hacer un tratamiento comunicativo asertivo pensando siempre como organización aquí siempre recomiendo no nos tomemos nada a modo personal las personas incluso pueden venir de forma anónima a hacer de pronto hacer un sabotaje de de esta de este acto que nosotros estemos emitiendo de esta información y vamos a encontrarnos que podemos hacer dos cosas en el caso de quienes nos van a comentar de forma negativa y esto va a pasar y es algo a lo que tenemos que prepararnos cuando estamos entrando al mundo digital o estamos viralizando información nunca va a haber seguidores al 100% dentro de un proceso de un medio ni de una organización ni de ningún lado hay un porcentaje siempre de detractores a esos detractores primero pues si son muy groseros o si el lenguaje es muy ofensivo se les llama como al respeto para poder entrar a hacer un diálogo no hay que bloquear ni eliminar los bloqueos y las eliminadas de contenido lo que hacen es avivar la llama de la molestia que tiene el lector o el usuario en este caso y no hay forma de controlarlo por el contrario lo mandas a que cree un grupo cerrado y le llame los que no estamos de acuerdo con entonces se hacen procesos ciberactivísticos que terminan agrandando el problema normalmente ¿qué se hace? se le escribe que lamentamos que no sea de su agrado pero pues ese es el contenido que está en ese momento viralizándose o trabajándose y se le llama a una conversación interna dentro de chat y dialogar si está identificada la persona si es una persona que ya es un sabotaje que no está identificada si he escuchado a algunos expertos decir que esas cuentas sí se pueden bloquear es más se deben reportar como una cuenta spam para que deje de sabotear como el proceso periodístico o de las organizaciones en general pero no si está identificado lo que no debemos hacer es bloquear ni silenciar porque pues caemos como en censura y lo que les digo lo que hacemos es avivar la molestia y lo que van a buscar es otros escenarios y más grandes y más virales para poder hacerse escuchar entonces hay que escuchar ser muy asertivos y llevar a cabo el proceso hay otra pregunta de Sandra Iriar que nos dice ¿qué nos recomienda para hacer periodismo digital con estudiantes? ay bueno ese trabajo es al que me dedico todos los días acá con plataforma upv.com bueno nosotros integramos los cursos de periodismo de toda la facultad entonces está periodismo digital infoperiodismo herramientas digitales y se hace también al igual que como si estuviéramos en un medio de comunicación se hacen procesos interactivos dentro de ese trabajo entonces en periodismo digital sale el contenido en infoperiodismo salen las infografías y se va integrando como todas las narrativas que se requieren para este proceso recomendaciones bueno yo creo que debe haber mucha motivación para estos chicos a veces tienen mucho miedo de hacer periodismo porque no se han graduado hacerlos partícipes incluso motivarlos con la firma del escrito mover el escrito a través de plataformas grandes a nosotros la UPV nos apoya mucho con la difusión a través del boletín de prensa que se va hacia los medios de hecho hay medios como El Tiempo que nos ha publicado los artículos y eso también los hace sentir muy orgullosos de lo que hacen y pues hay tantas cosas por hacer que la pregunta quizá está bastante amplia pero yo creo que con ellos podemos trabajar cualquier tema mencionarles mucho el aspecto ético que no vayan a de pronto a inventarse fuentes que se salgan de ese esquema de una sola fuente para hacer notas nosotros a veces manejamos una sola fuente cuando son trinos o notas de registro cortas pero cuando es un especial que tienen semanas para hacer les promovemos la voz del gobierno pero la voz de la ONG pero la voz del que lo vivió y la voz del que se benefició y la voz de un experto cuatro o cinco fuentes que les permitan tener una visión panorámica del hecho que están reporteando y motivar motivar mucho la investigación periodística en esas aulas de clase nos acompañan algunos docentes de secundaria también que trabajan con ah desde los colegios ok ah bueno desde los colegios la estrategia sería y nos ha funcionado mucho ¿cómo le llamamos nosotros? prensa escuela prensa escuela es un programa que integra las áreas ya de décimo y once donde buscar la universidad de la región bueno allí donde están ustedes buscar la universidad de la región que tenga comunicación y periodismo y pues consultarles qué posibilidades hay de que los docentes y los estudiantes de algún grupo de investigación o semillero puedan llevar formación a través de de esta institución educativa secundaria y los chicos vayan tomando amor por ese periodismo y es más a la universidad les sirve mucho también para el tema de promoción académica porque si se logran enamorar de la carrera y de esos docentes probablemente van a terminar estudiando comunicación en ese programa eso también es algo que nos gusta ver desde un un apoyo y una cooperación entre instituciones perfecto Zulín no tenemos más preguntas por ahora en el Facebook entonces creo que vamos a cerrar ya la sesión del día de hoy no sin antes agradecerte el haber atendido esta invitación del Banco de la República dispuesto de este espacio y compartirnos todos estos conocimientos yo creo que quedan buenos aprendizajes quedan algunas herramientas interesantes para poder desarrollar nuestra labor y definitivamente pues se quedan también muchas dudas yo creo que lo interesante de estos espacios es que se generan muchas preguntas y lo ideal es que se busque que se emicie la búsqueda de respuestas a esas instituciones Zulín si quieres decirnos algo más despedirte también de todos los asistentes pues no invitarlos a leer nuestro periódico universitario plataforma up.com y también normalmente y de forma periódica constante en las redes sociales estoy emitiendo contenido de enseñanza en torno a todo este tema social media cómo llevar a cabo los contenidos de valor y demás YouTube Twitter Facebook Instagram todas las redes sociales como arroba Zuli Profesora por allá nos podemos conectar y nos vamos seguir mutuamente muchas gracias por la asistencia y por sacar el tiempo de estar aquí con este tema tan apasionante del periodismo digital Vale Zuli muchísimas gracias recuerden que mañana continuamos con estas sesiones del seminario de gestión cultural comunicación y cultura tenemos como invitado al doctor Antonio Roveda Hoyos el tema es comunicación cultura y arte nuevos escenarios nuevos paradigmas recuerden también que esta charla queda en el Facebook del Banco de la República Banco de la República para que la compartan para que puedan volverla a ver quienes no pudieron estar desde el principio y les agradecemos mucho la asistencia a esta sesión del día de hoy muchas gracias Zuli muchas gracias a todos ustedes nos vemos mañana gracias 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 ¡Gracias!